Luego de que se difundiera en vídeo una nueva embestida del cártel Jalisco Nueva Generación en la cabecera municipal de Chinicuila, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Michoacán envió refuerzo a Villa Victoria. La madrugada de este miércoles, como consta en un vídeo, una célula del grupo liderado por Nemesio Siguera Cervantes, el Menchó, acató con drones viviendas en esta localidad. En el material biográfico se muestra también elementos de la Guardia Nacional que realizan disparos hacia arriba, con el objetivo de derribar los objetos voladores con explosivos. Por la tarde, la SSP anunció el apoyo de elementos de la Policía de Michoacán, para coordinarse con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Michoacán, a fin de garantizar la seguridad de los pobladores. La Dependencia de Seguridad Estatal además informó que, luego de los patrullajes, se localizaron dos viviendas en la colonia centro que tenían perforaciones de proyectil de arma de fuego y no hay víctimas que lamentar.